Miles de peregrinos esperaron la llegada del Papa a la plaza Madre Teresa de Tirana, donde tuvo lugar una multitudinaria misa. En su homilía, Francisco recordó la persecución religiosa en Albania durante la época comunista que prácticamente acabó con la presencia de la Iglesia en el país. Los cristianos de otras religiones han pagado con la vida la loro fidelidad. No son mancate pruebas de gran coraje y coerencia en la profesión de la fe. ¿Cuántos cristianos no se han piegado frente a las minas, sino han proseguido sin tentenamiento su su camino. El Papa agradeció el testimonio de estos mártires y agradeció al pueblo de Albania su perseverancia en la fe, pese a las amenazas y a la violencia. Hoy he venido para daros gracias por vuestra testimonianza. ¡Gracias! ¡Gracias! Francisco usó la figura del águila representada en la bandera de Albania para pedir a los albaneses que vuelen alto y que continúen dando a Europa un testimonio de convivencia. Al concluir la misa, presidió el rezo del ángelus. El Papa se dirigió especialmente a los jóvenes y les pidió que sigan el ejemplo de los mártires albaneses para construir el futuro de su país. Con la fuerza del ángelus, el ejemplo de los vosotros ángeles y el ejemplo de los mártires, sabéis decir no al idolatría del dinero, no a la idolatría del dinero, no a la falsa libertad individualista, no a la independencia y a la violencia. El Papa agradeció la presencia de los peregrinos en la plaza, no solo albaneses. Muchos de ellos vinieron de otros países para participar en la ceremonia. ¡Sí, sí, sí, sí!